ni tampoco ninguna canasta recibido yo. Actualmente su hijo está trabajando. Y mi hijito está sin trabajo, el traje Camposol, no está trabajando, mire. O sea, usted lamentablemente no ha sido favorecida. No, no ha sido, mire. Yo, como yo digo, Diosito es grande, Dios toca corazón, aunque sea un... Acabo de tomar mi desayuno con camotes. Digo, aunque sea con camotitos, que Dios, Diosito tocará, pero yo pienso que el alcalde debe ver eso. Sin embargo, sí, por allá, pero Cali sí temarse de Beriel, de ver a la gente, que somos la mayor parte de gente que a veces no tenemos. ¿Has sido empadronado usted? A mí me apuntaron para del municipio, pero ¿cómo le me han empadronado? O sea, para que favorezcan con las canastas o algo. Sí. ¿Qué ha sido empadronado? ¿No ha salido a la lista? No, no, no ha salido. ¿Qué espera, señora? Es lo único que el alcalde puede ver ese caso. No, no tampoco van a dar solamente, como quizás están sorteando a sus conocidos. Pero yo creo que debe pensar y dar a la gente que más necesita. Y que Dios lo guarde también, pues, como dice la palabra, Dios hay que amar al próximo, sino que también debe él un poquito pensar, pedir la dirección mucho más a Dios. Eso es lo que, mi palabra es mía. Como vuelvo a repetir, ¿tampoco fue favorecida con el bono de los 380? No, tampoco no he sido yo favorecida de 380, no. Pero han dado gente que por fin no que tienen, han dado. Y yo qué sé, yo no recibí ninguna de esas cosas, ni de bono, ni canasta, no. ¿Nombre? No he conocido yo, soy la hermana pura. Muy bien. Muchas gracias, señora Púl. Bueno, las palabras de una moradora del asentamiento humano, 17 de marzo. Nosotros encontramos en un asentamiento humano en una vivienda de las mujeres. Con una familia, si han sido beneficiados o no, con estos víveres que ha dado el Estado. Son dos hijas, pero una hija es madre soltera. Madre soltera. Dime, ¿ha recibido el bono o ha recibido alguna canasta que está proporcionando la municipalidad por intermedio del gobierno? No, este amigo yo, no he recibido ni canasta ni bonos he recibido. Incluso para la canasta me han llegado a empadronar, pero no he recibido yo. No he recibido. No, 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 no. Dices que tienes dos hijos a tu cargo. Bueno, una de ellas ya tiene su hijito. Sí, y mi nieto el mayor que lo crío también yo. ¿Es madre soltera tú? Es madre. ¿Una de ellas ya ha sido beneficiada? Una de ellas sí, lo que es eso. Una de ellas sí ha venido. Pero es aparte, ella cocina aparte. Ella aparte, sí. Ella sí, pero yo, o sea, yo no he recibido. Yo crío a mi nieto y mi hijita que es madre soltera, que tiene su bebé también. ¿Alguien que tengas, o sea, tu esposo o algún hijo que trabaje? No, 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 joven yo no. No, tampoco, no, 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 no tengo. Muy bien, este, ¿cuántos años tiene? Ella tiene, va a cumplir 18 años. Ella tiene menor de edad. No podemos enfocarla, pero es la, una señorita que ya tiene su, su niño. Ella tiene un bebé y yo a mi nietito que lo crío, dos, por todos, dos nietos. Dos estas. ¿Qué pedirías tú al alcalde? Sí, que a ver si Dios toque su corazón y si nos puede apoyar, pues, porque hay muchas madres que se han, que se han empadronado tampoco, no les han dado a ninguna. Como se dice, habemos personas que reciben bonos y encima reciben su canasta y eso no es, ¿no? Y necesitamos también nosotros. ¿Les pedirías tú que? Sí, que nos haga el favor y Dios toque su corazón y nos apoye, pues. Cuando, cuando el personal de la municipalidad venía a empadronar, ¿han estado presentes ustedes? Sí, joven, sí hemos estado presentes, porque incluso dos días habían venido a empadronar, me han empadronado en las dos veces, pero no he llegado a recibir yo. ¿Qué le diría entonces a las autoridades, a la autoridad Edil? ¿Qué le, qué le pediría? Así conforme ellos son padres y algunas que son madres también que deben apoyar a todos los que necesitan, porque habemos personas que han recibido sus bonos y encima han recibido canasta, uno debe dejar a la persona que más realmente necesita, eso es lo que yo pediría a la autoridad y que Dios toque su corazón, ¿no? Muy bien, muchas gracias amiga Mónica por esta entrevista y esperamos de que llegue esta canasta. Señores entrevistadores, quiero manifestarles de que ellos me están explicando, me están diciendo que han recibido solamente los empadronados, pero yo de acuerdo al Estado, él no ha dicho empadronen, él ha dicho esta cantidad de dinero les doy a todos los consejos para que distribuyan la canasta familiar, no ha dicho empadronen y al que quiere le dan, al que no, no. Acá en 17 de marzo todos somos trabajadores independientes, nadie trabaja así por la empresa, cada uno la buscamos de distintas maneras y eso el señor alcalde sabe. De acá se ha llevado 700 votos, venía a las 6 de la tarde a recolectar con su sonrisa y ahora ni su sonrisa lo veo al señor alcalde. Él como autoridad debe venir con su gente acá a repartir y quedar limpiamente y no tener malas ideas, supongamos, de la población. ¿Usted ha sido beneficiado con los 380 soles con el bono? Ya, mire eso, yo también le voy a decir, el señor presidente no ha dicho los que reciben los bonos no tengan la canasta, él dijo yo doy para la canasta familiar, en forma general, no ha dicho se reciba o no reciba, cierre en modo recibido, pero eso qué, eso no va a tener un mes, dos meses, tres meses. No, pero lo va a dar después de otra vez. No, no, eso está bien, pero yo me refiero a la canasta, señor, este, periodista, a la canasta, ¿quién lo ha dicho? No, los que reciben el bono no tienen, él mismo ha dicho. ¿Cuántas familias viven acá en su? No, no, yo le estoy explicando, espérenme, espérenme. Entonces, entonces yo, señor, he visto por televisión y todos los días veo la noticia, los mismos autoridades por los cerros, él no ha dicho tú estás enfadronado, tú no tienes, no, tú has recibido dinero, no, ellos se han dado en forma general. Bien, ¿cuántas familias viven acá en su hogar? Acá vivimos tres familias y cada uno cocina aparte, cada uno se la busca, como usted, señor, lo ve, somos vecinos como usted, usted nos ve todos los campos. Ahora yo no soy un trabajador por la empresa, yo he trabajado en las ladrilleras, si no es ahora no puedo trabajar porque me siento delicada la columna, ya, y mis hijas me ven a mí, y todos estamos acá en este triste techo. ¿Se permite para conversar con una de sus hijas? Con una de sus hijas, por favor. Ya, eso es todo que quiero decirles y ojalá que el señor alcalde vea esta noticia. Muy bien, vamos a conversar con una de sus hijas, vamos a poder conversar con una de sus hijas. Rebeca. Rebeca, ¿tú aparte tienes familia? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres niños. Tres niños, ¿has recibido el bono? No, no he recibido ni bono ni canasta, nada. ¿Te empadronaron por este sector? Mire, yo estaba yéndome justamente al mercado y mi hermana menor me dijo, yo estaba viniendo para acá, estaba viniendo para acá a empadronar, y me dijeron, a ver, dame tu número y tu nombre completo para ver si no estás, si no has recibido el bono, porque si recibes el bono, no te podemos dar la canasta. ¿Tampoco recibiste el bono? Tampoco, ni el bono, nada. ¿Cuántos hermanos son que son independientes? Somos independientes, somos tres hermanas, y cada una busca su trabajo. O sea, somos huérfana de madre. Somos huérfana de madre, y como dice mi padre, nosotros lo vemos a él. Nosotros somos trabajadoras independientes, no tenemos un trabajo estable. ¿Las tres hermanas? Las tres hermanas tenemos hijos, sí. ¿Ya tienes cuánto, tres? Tres hijos. ¿Los demás hermanas? Mi hermana, la menor tiene tres, y mi hermana, la última, tiene cinco hijos. Dice que las esperanzas todavía no se pueden. ¿No se piden? Eso sí. ¿Pero qué podría decir de toda la autoridad? Mire, yo lo único que pido es justicia, porque no es posible, como se dice el alcalde, da, esta cuadra ha dado a cuatro personas. A una cuadra más arriba ha dado a tres personas, no es así. Como se dice, la plata de él no es, no es de su bolsillo para que él venga a dar cuando él quiere y a la gente que él quiere. Todos necesitamos acá, todos, acá el 7 de marzo, trabajamos, tenemos un trabajo independiente. No somos, no tenemos acá un esposo quien nos pueda fortalecer, como se dice, ¿no? Pero no me gusta la manera que él ha dado su canasta. ¿No tanto de demás hermanas para comenzar con ella? No, ahorita ha bajado al mercado. ¿Qué le dirías tú a las autoridades presentes? Que realmente sean conscientes de lo que están haciendo. Que se pongan la mano al corazón, aunque sea un poco, y vengan a dejar, aunque sea un poco de grano de arena para los que lo necesitan. ¿Cuántos niños, acá son tus niños y sobrinos, no? Sí. ¿Vemos la cantidad de niños? Acá son 11 niños. ¿11 niños? 11 niños. ¿Y uno está en etapa de estudio? Sí, ya mi hija está en la secundaria, primaria. Muy bien. Gracias por esa entrevista, bueno, estamos de esta manera. Gracias. Puedes sentir de una madre de familia, acá en el asentamiento humano, 17 de marzo.